Hola, mi nombre es Efren y en esta ocasión les traigo este video acerca de un review de mi multifuel actual. Lo que voy a hacer es que les voy a mostrar como luce y como suena. Para eso voy a ocupar un Roland J690 y vamos a tocar un tema de Gustavo. Entonces, espero que les guste. Cualquier duda o pregunta lo pueden dejar en comentarios. Si se suscriben al canal, estaría muy agradecido. Bueno, empezamos. Bueno, pues, aquí podemos ver el case. Le quise hacer un poco de emoción porque, pues, realmente es algo un poco impresionante. Entonces, abrimos aquí. Y aquí la tenemos. Entonces, voy a tratar de grabar lo mejor que pueda. Ahora, lamentablemente, no tengo una luz, este, pues, adecuada para este tipo de videos. Como pueden ver, me estoy moviendo y cambia el color. Bueno, obviamente, es el efecto tornasol, ¿no? Pero, como pueden ver, si me acerco un poco más, mi guitarra tiene como patrones rectangulares. Hay algunas que tienen círculos. Hay otras que tienen, que en realidad no tienen, sino que tienen como un tipo de espolvoreado. Pero, así luce mi guitarra. Si pueden ver aquí, este, hay un tono de verde, un tono de azul morado. Y, luego, acá, un tono verde, pero más tipo azulado. Bueno, así es como luce. Este, la guitarra tiene lo que es la perilla de volumen. Este, solo volumen. La, el rotary switch. Si escuchan, ahí está girando. Tiene cinco posiciones. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco. Este, tiene el switch switch. Que este es un filtro de agudos. En realidad, cuando está encendido, parece como si trajeras un guá. Si pueden ver, de este lado, tenemos otra vez el tono medio azul púrpura. Este, algo particular. Lo que vi de mi modelo es que, en esta parte de aquí, la pintura como que tiene un efecto diferente a lo que he visto, por ejemplo, en la anterior que tuve. Este, pues era más oscura. Esta, está más colorida. Aunque la de Gustavo, era más verde. Bueno, es que en realidad cambiaba bastante. Bueno. Así lo es. ¿Ven cómo va cambiando el color? Este, acerca de lo que es el brazo, pues es Brazilian Fretboard, que la verdad está muy chido el color. Aquí tenemos los wind, sistema de PRS, que es de las primeras guitarras. El logo como venía originalmente. Y, pues el case, que en realidad, este no es el case de esta guitarra, pero se lo puse porque está más conservado. Y bueno, así luce una multifoil. Voy a dejar aquí un poco la cámara. Este, bueno, ahora vamos a probarla. Bueno, aquí olvidé tomarla por la parte de atrás. Tengo entendido que cuando, cuando aplicaban la pintura, con unos guantes, ayudaban a darle forma a los, a las figuras. Una vez que aplicaban la pintura, con unos guantes, ayudaban para hacer las figuras. Bueno, así luce la mía, con la parte de atrás. Ahora, vamos a ver un poco el brazo. Aquí, se aprecia muy bien debido a la luz, pero... Así luce una. Este, en realidad, esta también está en muy buen estado. La que tenía anteriormente, la pintura, no tenía pintura en esta parte. Pero muy poco. También está en buen estado. Solo que la otra era más oscura. Esta tiene más tonos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un verde, pero es como un verde, un poco más, verde-amarillo. En realidad, este... Pues les digo, comenta mucho, digo, cambia mucho el... El patrón con la luz, pero... La voy a voltear. Y aquí está. Este... ¿Ven cómo cambia? Espero que se pueda ver. De hecho, aquí hay un verde, un poco más verde. Y acá, más amarillo. Bueno. Y aquí, de hecho, como más entre verde-agua. Verde-azulado. Bueno. Ahora, vamos a probarla. Por cierto, antes de probar el sonido, olvidé mencionar que trae pastillas Stunt. T y B. Este... El puente también es subrooted. Si alcanzan a ver, tiene un espacio aquí, mira. Que es este... La diferencia de... El otro... Este... Puente que tenía, mi otra guitarra. Creo que ahí se puede pasear mejor. Está un poco... Levantado de esta parte de acá. De esta parte. Ay. De esta parte. Tiene una especie de borde debajo. Mi anterior guitarra no tenía eso. Y pues... Su brazo. De trémolo arm. Este... ¿Qué más les iba a comentar? Pues solo eso. En realidad, esta guitarra tiene las especificaciones... De una guitarra... Del 85 al 87. Y... Según tengo entendido, a finales del 87... Casi 88 empezaron a implementar... El upruret... Este... Trémolo. Ya que mi guitarra anterior era 87 y no lo traía. Y esta es finales del 87. Este... De hecho... Por dentro... Dice multifoil. Y dice... El número de serie empieza con 7. Y en el... Head tiene un 8. Entonces... Este... Cuando lo obtuve fue así como que... No entendía por qué. Pero ya después me explicaron. Que es porque... Lo más seguro es que empezó a ser fabricada... A finales del 87. Y terminó de ser fabricada... A inicios del 88. A inicio del 88... Se promoting... A... Susenda... Enmes... A inicios del 88... A iniosis del 88... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!